Son tantos los pesares que ya siento Rendida de sufrir mi alma herida Son tantas las angustias y causas de la vida Que noto la nostalgia que agobia el corazón Son tantos los pesares que ya siento Rendida de sufrir mi alma herida Son tantas las angustias y causas de la vida Que noto la nostalgia que agobia el corazón Yo quisiera expresarte lo que siento Sin dudarás de mi amor prenda querida Y le dieras a mi alma conmovida La inmensa dicha de obtener tu corazón La dicha inmensa de obtener tu corazón Para la oficina Lunes ¡Calla! Son tantos los pesares que ya siento Rendida de sufrir mi alma herida Son tantas las angustias y causas de la vida Que noto la nostalgia que agobia el corazón Son tantos los pesares que ya siento Rendida de sufrir mi alma herida Son tantas las angustias y causas de la vida Que noto la nostalgia que agobia el corazón Yo quisiera expresarte lo que siento Sin dudarás de mi amor prenda querida Y le dieras a mi alma conmovida La inmensa dicha de obtener tu corazón La dicha inmensa de obtener tu corazón De obtener tu corazón mujer De obtener tu corazón Y ser tuyo pa' siempre con esta canción De obtener tu corazón mujer Mamita linda te lo digo ahora Oye mamita que tú eres mi vida De obtener tu corazón mujer Lo que te gusta a ti mami que es Que te bese, que te bese, que te bese enseguida De obtener tu corazón mujer Que cuando te aprieto, que cuando te muerdo Yo sé, yo sé que te gusta y te quedas tranquila ¡Gracias! 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 ¡Gracias!